Muy buenas ForoGamer estamos de nuevo en un nuevo capítulo del Resident Evil 5 Goal Edition en la reunión de los mercenarios, aquí es la reunión de mercenarios, pero yo digo reunión de los mercenarios gente, antes de empezar quiero mandarle un saludo muy especial a pfisbenon117, soy un maestro combinando el inglés con el español, pero bueno vamos a continuar con lo que es esto, un saludo especial de verdad, le dejaré en la descripción su canal si no quieren ver, y también tiene su página de facebook que también se llama igual que su canal, vamos a jugar un mapa, vamos a ver acá, vamos a jugar este mapa, con Dios, quiero ver si puedo sacar una racha más grande y llegar a los 200.000, ojalá que pueda lograrlo, ya que hace tiempo no lo saco, o no lo saco desplazado ¡Rajor! ¡Rajor! Yo he venido a ser agente... el... bueno ya... la... estamos siguiendo ya... a la partida ya del... no hay yo... no saludo, esto es todo el que pueda jugar con el... el tr acceptance Este juego ya hace tiempo que no juego ahora, no tranqué porque no lo he grabado... pero es que no le he grabado, estaba jugando, no es jugada la verdad... recién ayer que estaba jugando y... y eso que prometí, que iba a jugarlo mal, solamente subí 1 aunque tiene considerables dice, oh pero por que no arrepentados? si no me acuerdo bien la ultima vez que vi, tenía 6 dice creo que esta bien para un video que ahora subo, estamos como fuera por el lejos de otra cosa ayy, que ascii que ascii que ascii ya no se la voy a volver ahora vamos a hacer el ascii me gusta arrendar cae esa esperate, esperate, no, como te ascii ahora vamos a abrir este es un momento no, iba a volar un rato oh joder estaba suave esa cobre todo malo todo malo todo malo todo malo lo bueno que son estaba el legrito bueno de yo A ver si hay alguna opción Dile como... Bueno, tengo que ir sin bala Toma Solo voy un golpe Está bien, creo Aunque en la anterior creo que hice 33 33, pobre 33 es el combo Me voy a poner Y sin daño Ya salió Ya ahí salió Todo esto es bien No, como llegó Como ya Solo Como ya salió Como ya salió Vamos No salió Un ratito Me voy a caer Que tiene varias balas Ya 30 ya, 30 combos Creo que estoy jugando el mismo mapa Lo único que quiero hacer Lo único que quiero hacer es llegar a un combo Más gratis Cochina No quisiera Ayer estaba practicando y llegué A un combo 80 No sé cuándo pero Después no pude hacer un combo Así que no llegué a lo No Miro pa' por la izquierda ¿Qué se hace? No No Es un poquito loco Se hace unlo Lo único que me da Mira Pura No Esto sobrepasé ya El combo anterior Yo estoy feliz hasta hoy Ya te crees Algo ya hay No, no, no estoy corpando No Ya, ya, ya fregué No voy a llegar Espera, espérate Ya yo, porque salí todo junto Porque estaba junto a yo Oh my god Voy a inventar, en serio Porque ya no tenía el cerebro Nada malo Oh, ¿dónde vino ese? Toma, ya parece que tenemos que patear Uy, ahí viene el cerebro Uy, no, no le llegué, no le llegué, no le llegué, no le llegué Uy, una bala, esta bala, esta bala, esta bala, esta bala Esta bala, esta bala, esta bala, esta bala ¿Dónde me voy? Tengo que volver rápido Tengo que volver rápido Tengo que volver rápido Tengo que volver rápido Tengo que buscar tiempo e irme para... Tengo todavía tiempo para hacerlo Tengo todavía tiempo para hacerlo Voy a agarrar todos los tiempos Tengo que volver rápido Tengo que volver rápido Y ya voy a marcar Au, no No, no No, no No, no Esperen a mí no nos gustaba el tío una dos espera, espera pero llega ahí como queda, queda, queda el grito queda yo que es mi práctica eh, si no agarra esa bala no bueno, todavía hay espacio para agarrar los mozos yaas y este, pero no lo vamos a matar lo bueno es que es mango el que está tirando ese fueguito y no se para que me doy la guardia no se podría ir por adelante a ver si me da la locura creo que esta bien me quita mucho ahí está, adelante ah, mango, mango aprendan de mí que no lo filman ay, Dios uuuh, que pasó, que pasó ahí, que pasó ahí espérense, espérense ya son muchos, son muchos, son muchos creo que tengo que matar me maté dos era suplex, suplex de aquí tres, cobertitas para así también una patadita de ahí, que hay y uno más creo a uno más otro más si, va a haber ojo se va a matar el mismo que ya uno va que bueno pero, pero, lo malo no es chino, porque le hace años no es chino no es chino ni siquiera es chino espera, parando para atacar no, todavía me quiero matar y matar no, me voy a equivocar me voy a equivocar me voy a equivocar en 1.9 Algar Blanch Salute a ese Patita Oh, oh, oh MMMMMMMOMONSTER KILL Oh, poris Oh, dije en el arco Vamos por aquí Por aquí me voy a ir Ya sabía que... ahí me he de aquí mi coño una cura no 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 ¡Ouuh! ¡Ahí! ¡Ahí tiene la chiquitita! Y ahora sí para la isla de los tíos ¡Toma! ojojó deje de meter a los amigos bueno, deje de tu favor por lo menos ya eres plan muévete 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 mújate wow murió, por fin uno murió de un tiro ate uy Lord no, 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 no 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 me va conmigo chau yaas diab yaas diab si arroba bien bien si arroba bien si arroba bien si arroba bien no ¡Vamos! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No te vas a seguir! ¡No te vas a seguir vivo! ¡Está quejado! ¡Uuu! ¿Cómo vas a sufrir esto de chico? ¡Vamos! ¡A ver! ¡Casi no! ¡No voy a durar aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! Uno más Otro más ¿Por qué le das roja? Yo lo quiero roja ... ... Solta mis amigos, solta mis, no, 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 no ¡No, no, 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 no! ... ... ... ... ... ... ... pero no lo pude hacer, por cierto lamentablemente no lo pude hacer ah, bueno, gente no he estado mal en GameBitch y solamente que he sufrido un poquito esa parte voy a meterle más A.S.I.E.M.O.R.A. creo que la de nuevo no la metí mucho espero que os haya gustado este nuevo capítulo de verdad, Mago, a mi, de verdad me gusta este juego aunque ha pasado el tiempo de que estoy jugando esto es uno de los más apoyados, tiene dos videos que pasaron doscientos si no sé son los que tienen más nice si, el primero que subí creo no te haría ningún dislike pero bueno, muchas gracias por ver el video no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con tus amigos y también estoy subiendo en modo campaña dale en verso del predador y bueno, si les gusta puedes pasar por el canal o lo dejaré por acá en la pantalla no sé, si entrará por acá y bueno, nos vemos en el próximo video y hasta luego